Con el detalle que en el primer tiempo hubo cooling break. Hubo un minuto o dos minutos de hidratación, pero el árbitro solo repuso uno. Todo eso en el marco del primer tiempo. No, aquí era lo más vivo. Al que pudiera ser más vivo para dilatar la reanudación de los partidos o el inicio de los mismos. Aquí estamos viendo las imágenes, aparecía ahí Luis Garrido. En esta acción de ataque del equipo progreseño. Este es un disparo fuera del área que se va arriba de la portería de los azules. Jugó el juvenil Andy Hernández. Jugó el licón en el Motagua. Andy Hernández entró bien contra Victoria. En aquel partido que lo empataron dos a dos. Jan Mora, colombiano. Un gol que daba esperanzas al Honduras Progreso. Domínguez en el tiro de esquina. Domínguez, Jorge Clave. Domínguez, Carlos Pérez. Revolucionando muy bien. Por cierto, una buena asistencia, muy buena asistencia en el estadio Humberto Viceretti. Centro de zapatilla, Mejía. Rebota y estuvo a punto de ser un autogol. Le pega muy fuerte. Ahí le pega el defensa y la manda arriba de la portería. Cuando le ganaron a Maratón, también fue balón detenido importante con Davison Castillo. O sea, aprovechando esta faceta del Honduras Progreso para ponerse a ganar en este juego. Jugó con un ritmo, ahí está el pase de Quirós, la devolución y el disparo que se iba arriba de la meta de Licona. Le puso intensidad, le puso buen ritmo. El Honduras Progreso, lo que necesitaba un disparo de Domínguez que se iba afuera. Mucho mejor Honduras en el primer tiempo. Poco o nada de Motagua, hay que decirlo en esa primera parte. Después esta acción. Hernández entró de cambio justamente por Triberio, ya en la primera parte que estaba al tanto. Vemos cómo logra imponerse al defensor, mete bien el cuerpo. Una pelota que parecía que podía llegar primero el defensor. Davison Castillo estuvo mal ahí, falló. Tuvo que pararse mejor. Lo terminan superando y Eddie Hernández marca el gol del empate. Aquí tuvo otra Motagua. Muy cerca. En el cierre del partido. Un ex casi condena a la Honduras. Sí, sí. Al Camillito Belgado. Ex y capital incluso de este equipo. De las grandes figuras surgidas de la Honduras Progreso. Y aquí está esta acción. Reclamaba a Licona. A mí me pareció que en el segundo tiempo no solo jugó mejor Motagua, sino que evidenció una mejor condición física para llegar al cierre de los 90.